Los operativos antialcohol van a seguir durante los fines de semana, pues se han evitado accidentes fatales, aunque es imposible poner policías de tránsito para todos los que consumen alcohol durante la noche, informó el subdirector de Tránsito Municipal Benito Gutiérrez. Los operativos antialcohol siguen, nos ha dado un buen resultado, no queremos que la ciudadanía nos sienta con autoridades agresivas, sino que es una preocupación por bajar el índice de accidentes y nos hemos dado cuenta que han estado bajando de una forma muy considerable y pues vamos a seguir con esos operativos. Algunas estadísticas, no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero tenemos estadísticas, nosotros estamos monitoreando en todo momento, todo lo que va este año, comparado al año pasado, hemos bajado como un 40% en cuestión de los accidentes de tránsito por ingesta de alcohol. Entonces todo esto es lo que nos da la pauta, seguir con esos operativos, mientras de que funcionen los operativos, vamos a tener que seguir manejando. Dijo que los accidentes por consumo de bebidas embriagantes han disminuido hasta en un 40%, lo que representa evitar gastos materiales, hospitalización y salvar vidas humanas. Para RSG informó Alejandro Martínez.